Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver nuestros titulares. Autoridades del departamento de Arauca y Rizalda capturaron a cuatro mujeres que extorsionaban comerciantes en Arauca. Los obligaban a consignar los recursos en cuentas en diferentes departamentos del país. Demandan a diputado de Arauca Lorenzo Camacho por doble militancia. El Tribunal Administrativo de Arauca aceptó la demanda porque cumplía con los requisitos. Estudiantes de Gustavo Villa Díaz protestaron por el traslado de una docente. La Secretaría de Educación Departamental llegó a un acuerdo de no trasladar a la maestra. Secretaría de Educación Departamental desistió de la rotación de la docente del Gustavo Villa Díaz. El profesor flotante será ubicado en la Secretaría de Educación Departamental. Programas de vivienda de la anterior administración municipal fueron un desastre, el vicepresidente del Consejo de Arauca. Proyectos de vivienda se encuentran suspendidos y otros no cuentan con servicios públicos. Doctor Néstor Bastinelli no aceptó la dirección del Hospital San Vicente de Arauca. El gobernador del departamento en los próximos días dará a conocer el nuevo nombre. Asamblea Departamental de Arauca aprobó en su primer debate los cinco proyectos radicados por la gobernación. El proyecto de salud es el que más recursos tiene. Líderes comunales del municipio de Arauca exigen más resultados a las autoridades. Los delincuentes se han tomado la gran mayoría de la ciudad. GAULA de la Policía Nacional logró la captura de cuatro mujeres que se dedicaban a la extorsión desde el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Las mujeres extorsionaban a los comerciantes del departamento de Arauca. La Policía Nacional confirmó que el GAULA del departamento de policía de Arauca logró la captura de una mujer en el municipio de Dos Quebradas, del departamento de Risaralda, que venía extorsionando a comerciantes de esta región del país. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas, en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, el GAULA del departamento de policía Arauca, en coordinación con unidades del departamento de policía de Risaralda, y mediante una articulación efectiva con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de una mujer denominada alias Nelfi. Esta persona fue capturada por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y extorsión. Con esta captura se logra la desarticulación total de la banda delincuencial denominada Los Camaritas, la cual estaba integrada por cinco mujeres. Estas mujeres se dedicaban a realizar cobros extorsivos a la comunidad y a los gremios en los municipios de Tame, Portul, Saravena y Arauca. El comandante del departamento de policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que las mujeres le exigían a los comerciantes que le consignaran los dineros en unas cuentas en diferentes ciudades del país. Exigían que dichos montos de dinero fueran consignados en cuentas de Bogotá, Medellín, Valledupar y Barranca Bermeja. Este es un golpe muy importante para las bandas dedicadas a la extorsión y que generan tanta inseguridad en el departamento de Arauca. Es un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y seguiremos dando estos golpes efectivos a todas estas estructuras delincuenciales. El acto oficial señaló que la investigación duró varios meses entre el GAULA de la Policía de Arauca y de Rizaralda. Bueno, este es un trabajo investigativo de varios meses entre el departamento de policía Arauca, el departamento de policía Rizaralda y la Fiscalía General de la Nación. Un trabajo metódico, muy articulado, que al final da como resultado que se expidan las órdenes de captura correspondientes para poder capturar a estas personas en diferentes zonas del país. Y como lo dije anteriormente, esta captura se llevó a cabo en el departamento de Rizaralda, más exactamente en el municipio de Dos Quebradas. Según el comandante del departamento de policía Arauca, los cobros los realizaban desde otras ciudades. Durante la investigación se determinó que estos cobros los realizaban desde otras ciudades que realizaban las llamadas desde Bogotá, Medellín, Barranca Bermeja, Valledupar, pero esporádicamente también visitaban el departamento. Pero su actuar delincuencial generalmente lo realizaban desde otras zonas del país. Estas mujeres extorsionaron muchos comerciantes del departamento de Arauca. Fueron muchos los comerciantes que fueron objeto de este tipo de llamadas e infortunadamente algunos de ellos pagaron la extorsión. La invitación de la policía es no pagar. Por eso la Policía Nacional ha venido adelantando en los últimos años una campaña de prevención articulada con las diferentes autoridades denominada Yo no pago, yo denuncio. Con esta campaña lo que buscamos es que el ciudadano, el comerciante, el integrante del gremio, antes que realizar el pago, denuncie a las autoridades para que nosotros podamos activar todo el aparato judicial y poder dar con estas capturas como la que hoy estamos informando. La banda delincuencial escogía el perfil económico de los comerciantes a través de sus redes sociales. Esta banda escogía el perfil de sus víctimas de acuerdo a su capacidad económica. Por eso la invitación también es para que los ciudadanos sean muy cuidadosos con el manejo de sus datos personales a través de redes sociales, a través de diferentes medios, para que estos datos personales no caigan en manos de personas inescrupulosas. Precisamente esta banda escogía a sus víctimas de acuerdo a información que obtenían a través de redes sociales y a través de los perfiles que generalmente los ciudadanos dejan en las redes sociales. Las cinco mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Risaralda. Fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Arauca el diputado Lorenzo Camacho Tobo por doble militancia. Diputado Camacho asegura que detrás de esta demanda está el segundo en la lista del partido de la U. En las últimas horas fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Arauca por doble militancia el diputado del departamento de Arauca Lorenzo Camacho Tobo, quien pertenece al partido de la U. Estamos demandados por un concepto, pues el concepto de la demanda es por un tema de doble militancia que se argumenta dentro de la demanda, pero hasta ahí. Para el diputado del departamento de Arauca, la demanda es que porque al parecer fue directivo del Partido Conservador en esta región del país. El tema de la doble militancia realmente lo argumenta dentro de la demanda es por el hecho, el que se me acusa de ser directivo del Partido Conservador antes de los doce meses en los cuales uno, pues dentro del marco de la norma había retirado, pero pues no sé de dónde pueda salir esa pretensión realmente porque lo único que hicimos nosotros en un momento fue participamos de una reunión, digamos que informal en el municipio de Arauca pues tratando de, en su momento de conformar, diríamos, un directorio cosa que no fue posible porque no fuimos, no tuvo esa reunión el reconocimiento ante el, ante el Partido Conservador en el momento pues que yo tenía la militancia en el Partido Conservador al 20 de, al 20 de enero del 2019 aún era militante del partido y pues parte de eso es donde ellos quizás dicen que que el ejercicio de haber dirigido la reunión para conformar ese, ese entre comillas directorio, pues es lo que me hace o que ellos tomen esa iniciativa de acusarme de ser directivo pero realmente pues que yo sepa no, no he sido directivo del Partido Conservador El líder político aseguró que detrás de la demanda está un señor Albino Camacho y el segundo en votación de la lista del partido Hay un nombre ahí de un señor que se llama Albino Camacho, yo no sé quién será me preguntan los amigos en mi pueblo que si es de mi familia esos sí pueden estar completamente seguros que no es familia lleva el mismo apellido y él pues nos ha interpuesto la demanda y de hecho pues sí tengo que decirlo, mi amigo de lista, Giovanni Suárez yo lo abordé personalmente y le hice la pregunta y pues él en cierta forma aceptó que sí tiene también vínculos dentro de este proceso porque pues le interesa porque él es el segundo que continuaría en el caso que el fallo fuera a favor de ellos y no a favor mío Por último aseguró que sus electores deben de estar tranquilos que él no se encuentra inhabilitado Yo les puedo decir que con la misma madurez, responsabilidad con que realizamos nuestra campaña con esa misma responsabilidad y madurez vamos a asumir la defensa La demanda fue aceptada en el Tribunal Administrativo de Arauca por cumplir con todos los requisitos Estudiantes del Colegio de Arauca Gustavo Villa Díaz protestaron por el traslado de una docente a esta institución educativa Al final se logró llegar a un acuerdo con la Secretaría de Educación y la maestra no será trasladada Estudiantes del Colegio Gustavo Villas del municipio de Arauca se tomaron la entrada principal de la institución educativa y no dejaron ingresar a los maestros por el traslado de una de sus docentes Estamos protestando porque no queremos que nos cambien una maestra que tiene sus antecedentes normales, excelentes por un profesor que sí los trae Nuestra propuesta es que si el Ministerio de Educación no se manifiesta nosotros seguimos en paro pacífico y sin disputas Lo que nosotros queremos es llegar a una solución pacífica con esta profesora que no queremos profesores malos porque la institución ya por consecuencia ya tiene la fama de que es el peor colegio del municipio de Arauca y como profesores como ellos más nos la dan Según la candidata a la personería del Colegio Gustavo Villa Gina Fernanda Moreno la Secretaría de Educación les quiere cambiar una maestra que lleva varios años en la institución educativa Lo que se está presentando en la institución es que la Secretaría de Educación quiere cambiarnos una docente que ya lleva años en la institución que tiene un buen historial en la institución por otro docente y ¿cuál es lo que estamos protestando nosotros? Estamos protestando por el bienestar de los niños pequeños porque el docente va a llegar a la primaria o sea, bachillerato casi no importa porque alumnos grandes ya se pueden defender pero un niño pequeño que venga un profesor ahí ya amanecerlo ¿qué va a poder hacer un niño pequeño? Entonces estamos velándose por el bienestar de la primaria y de los niños pequeños de la institución Los estudiantes le hicieron un llamado a la Secretaría de Educación para que escuche el clamor de los alumnos Que por favor nos escuchen y pues si pueden mucho mejor se queden con la docente que nosotros ya tenemos porque siempre quieren mandar eso a los peor a la institución educativa Gustavo Yadías y tampoco las cosas son así porque esta institución es una buena institución Entonces queremos proteger el bienestar de los niños que es lo más importante del colegio Luego de varias horas la Secretaría de Educación Departamental de inmediato convocó a una reunión con representantes de los docentes y estudiantes Después de una charla larga quedamos en el acuerdo de que todo quedaba como estaba la docente regresa a nuestra institución y ahí ellos verán que hacen con el docente A partir del día lunes regresará la docente a la institución educativa Gustavo Yadías A partir del lunes porque va a haber paro de profesores y quiero pedirles disculpas a la comunidad araucana ante el comportamiento de los estudiantes de la institución educativa Gustavo Yadías que lamentablemente tuvimos que tomar acción así porque la primera vez que fuimos a la Secretaría de Educación no nos escucharon y pues hicimos esto disculpe si los incomodamos y muchas gracias Durante la mañana se realizó la reunión con la Secretaría de Educación Departamental y se acordó de no trasladar a la docente Secretaría de Educación Departamental se reunió con los estudiantes y directivos y acordaron no realizar la rotación de la docente por petición de los estudiantes El maestro flotante será ubicado en la Secretaría de Educación Departamental La Secretaría de Educación Departamental al conocer la protesta de los estudiantes del Colegio Gustavo Yadías de inmediato convocó a una reunión con los directivos y alumnos y se acordó de no trasladar a la docente Llegamos a la siguiente conclusión que el traslado del docente no se va a dar en virtud de que hay unas decisiones judiciales que fueron adoptadas y eso nos va a servir de motivación para reversar el traslado del docente Digamos que de esto se sacaron muchas conclusiones La primera es que le solicitamos al Ministerio Público que fue un garante en esta reunión para que interceda ante la jurisdicción para que se nos informe cuando la jurisdicción tome decisiones que afecten docentes que están vinculados a la planta global del departamento porque muchas veces nosotros no sabemos qué decisión adopta la jurisdicción nosotros tomamos decisiones por desconocimiento mas no son necesarias las decisiones y eso termina generando este tipo de conflictos como el que se originó hoy Entonces la decisión y el acuerdo que se llegó es que no se va a dar el traslado del docente que iba para allá y que de una u otra forma motivó la protesta el día de hoy El secretario de Educación Departamental encargado Marcelo Alvarado dijo que a partir de lunes la docente seguirá laborando en el Colegio Gustavo Villas normalmente A partir de lunes porque creo que mañana hay un cese de actividades por el Magisterio pero ya el problema se zanjó Según el secretario encargado de Educación el maestro que iba a ser trasladado al Gustavo Villa Díaz será ubicado en la parte administrativa de la Secretaría de Educación Departamental Nosotros tenemos como Secretaría de Educación la obligación de tomar una decisión que eventualmente sería una ubicación como administrativa en las instalaciones de la Secretaría de Educación porque la medida adoptada impide ciertas situaciones para el docente entonces nosotros por prevención lo vamos a tener en la Secretaría de Educación Este acuerdo fue entre los docentes y estudiantes de la institución educativa Gustavo Villa Díaz y la Secretaría de Educación Departamental para que se levante la protesta Vamos a hacer una pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana Plan de Desarrollo 2020-2023 Así todos ganamos Vamos a construir un plan de desarrollo para todos Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca Así todos ganamos Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría Instricciones abiertas en los puntos autorizados Mayor información en el 317-680-4286 317-811-6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro Es para vivirlo Disfrutarlo y sufrirlo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Los programas de vivienda de la Administración Municipal anterior Fueron un desastre Según el informe entregado al Consejo Municipal Proyectos de vivienda se encuentran suspendidos Y algunos no cuentan con servicios públicos Por el Consejo Municipal de Arauca pasó la Secretaría de Inclusión Social Con el fin de rendir un informe De cómo recibió esta Secretaría de la Administración pasada Los concejales de Arauca se mostraron preocupados Porque todos los programas de vivienda de la Administración anterior Se encuentran suspendidos La Administración a partir de aproximadamente Desde el día 7 de febrero Viene acudiendo la Administración Por intermedio de sus secretarios A rendir en especie de invitación E informen cómo se recibió la Administración Municipal Ha sido voz unánime El desorden total en que la Administración Así todos ganamos ha recibido Del gobierno inmediatamente anterior Hoy le correspondió A la doctora de Inclusión Social La doctora Fadía Y no fue en menor escala La responsabilidad Y cómo esta Administración Ha podido heredar Administrativamente Del antiguo gobierno Un desorden total Una desincronización total En relación a dicha cartera El presidente del Consejo del Municipio de Arauca Camilo Tobar Aseguró que los programas de vivienda De la Administración pasada Fueron un desastre En lo de vivienda Desastroso todo lo que sucedió En los cuatro años inmediatamente anteriores Yo aspiro y espero Que en este término La Administración Municipal Del doctor Edgar Fernando Tobar Al finalizar este mes Tiene que estar totalmente Encaminado Organizada Nuevamente la Administración Para que puedan Llevarse a cabo Las políticas Que el señor alcalde Quiere realizar En su cuatrenio Y fundamentalmente Pues tenerle paciencia Un poquito A los secretarios Porque están ordenando La casa Pareciera que no hubiera Alcalde en Arauca O pareciera que Fuera el fin De la Administración En las condiciones En que el antiguo gobierno Dejó A cada una de las carteras Del municipio Según Tobar La mayoría de los programas De vivienda Están suspendidos Y algunos No cuentan con servicios públicos De lo que nos informa La doctora de Inclusión Social En su gran mayoría Por no decir Todos los proyectos Que son de vivienda Están suspendidos ¿Cómo es posible Que se hagan Intervenciones De parar viviendas Y que no tengan servicios públicos? Por ejemplo ¿Cómo es posible Que se invite A las personas Para ser parte De los subsidios De vivienda Y tengan que exigirle 28 millones de pesos Para tener un cupo A personas que son Estrato 1 En el SIDBEN Que tienen 36 35 puntos En el mismo Es desastroso Una persona de esas O no gana plata O se gana un salario mínimo ¿Quién puede cumplir Esos requisitos? No entiendo En qué cabeza Y en qué condiciones La Administración Estaba planificando La política de vivienda En el gobierno Inmediatamente anterior Al consejo Del pasado periodo Le faltó Más control político A esta secretaría Que maneja Todos los programas De vivienda Bueno Eso es directamente De la administración La responsabilidad Sin embargo Hay un consejo Que tiene que velar Por los intereses De la comunidad Y hacer posible Que se cumplan Las cosas Tanto legales Como convenenciales Para las comunidades Y en eso Todo el mundo Tiene que asumir La responsabilidad Yo creo que cada quien Independientemente De que sea concejal O sea funcionario O sea servidor Que tenga que ver Con cada una De las carteras Tiene que asumir La responsabilidad En este caso Algunos programas De vivienda De la administración Anterior Tendrán que ser Denunciados Ante los entes De control Mediante un oficio El gobernador De Arauca El doctor Néstor Bastianelli No aceptó La dirección Del hospital San Vicente De Arauca En los próximos días Se conocerá El nombre Del director Del centro asistencial En las últimas horas El doctor Néstor Bastianelli No aceptó El cargo De la dirección Del hospital San Vicente Así lo confirmó El mismo gobernador Del departamento De Arauca El doctor Bastianelli Me manifestó El día viernes Precisamente Donde Desistía De las pretensiones Del hospital San Vicente Desconozco Las causas Estamos en este momento En la tarea De buscar un nombre De una persona Que tenga Que se ponga la camiseta Por el hospital San Vicente Le he pedido mucho A Dios Que me dé la sabiduría Para que así Podamos nosotros Buscar la persona Idónea Y sobre todo Que venga a trabajar Por el hospital San Vicente Nada Hacemos con que Me ponga la camiseta Con que el director Se ponga la camiseta Si el director Del centro asistencial No la tiene puesta Es por eso Que esperamos En el transcurso De esta semana Ya poderle Decir A la opinión Pública Quien va a ser El nuevo director De este centro asistencial El gobernador Del departamento De Arauca José Facundo Castillo Cisneros Yo a conocer Que en la asamblea Departamental Curso un proyecto Que será específicamente Para el sector salud En este momento Hay un proyecto De ordenanza Donde Va dirigido Hacia el sector De la salud Uno Va para Cuidado Para construir La unidad De cuidados intensivos Del hospital De Saravena Es un compromiso Que también hice Con la familia Saravenense Y aquí va Va Un recurso De cuatro mil millones De pesos Que va Para el rubro De población Pobre no asegurada La idea Es que Por entremedio De este rubro Le esté girando La unidad De salud Un promedio De quinientos Setecientos millones De pesos Al hospital San Vicente Esto es cuatro mil Esperamos que alcance Más o menos Para unos seis meses Mientras conseguimos Más recursos Y podemos inyectarle Recursos A este mes El primer mandatario De los araucanos También confirmó Que en este proyecto Existe un rubro Para el traslado De la parte administrativa De la S Moreno y Clavijo Al municipio de Tame También va La adecuación De la infraestructura física De la Moreno y Clavijo En el municipio de Tame Para que se pueda Trasladar Este centro La parte administrativa De la Moreno y Clavijo Para el municipio de Tame Hay otros proyectos Que la verdad Se me escapan Pero en su gran mayoría Todo Casi la mayoría Van para el sector De la salud También van unos De ley Que son Del instituto De renta Del departamento Arauca Pero en su mayoría El grueso Es para el sector De la salud Con estos recursos Aprobados En la asamblea Departamental Lo que se busca Es girarle Al hospital San Vicente Arauca Cada mes Un promedio De 700 millones De pesos Para el pago De los sueldos Atrasados Los cinco proyectos Que fueron radicados En la asamblea Departamental Por la administración Fueron aprobados En su primer debate El sector salud Es uno de los proyectos Que más recursos Tiene asignados La administración Departamental Presentó a la asamblea De Arauca Cinco proyectos De ordenanza Para que sean estudiados Por los diputados Entre ellos Se encuentra El de transporte escolar Y para el sector De la salud El día de ayer Inició el primer debate Que es un debate Netamente de trámite Donde nos dan a conocer Que el objeto De cada uno De los proyectos Efectivamente Fueron cinco proyectos Uno Fue del tema De cómo se va A amortiguar O cómo se va A hacer unos descuentos A las personas Que tienen comparendos Para que se pongan Al día Con sus obligaciones Esto es un descuento En los intereses Moratorios El otro Es un super hábil De unos recursos Que no se ejecutaron En la administración Pasada Donde hay temas Muy importantes Como el tema Del transporte escolar Que hay 980 millones De pesos La creación De la UCI Del municipio De Saravena Del hospital De Saravena La inversión De unos recursos Para el hospital San Vicente Arauca Unos recursos Para la unidad De salud Para el funcionamiento Igualmente Para la Moreno Según el presidente De la asamblea Departamental De Arauca Juan Cuenza Lo que más Se necesita En la capital Araucana Es que funcione En un 100% El hospital Con gran satisfacción Veo de que Muchos de los recursos Que se están De los que se están Hablando Dentro de estas ordenanzas Van directamente Para la salud Hoy en día Los araucanos Lo que más solicitamos Al gobierno departamental Es que le echemos Y hagamos todos los esfuerzos Humanos y sobre humanos Para mejorar La condición Del servicio De salud En el departamento Por eso hemos venido Haciendo una tarea titánica Con algunas GPS Haciendo acercamientos Para tratar de mejorar El servicio A los araucanos Ya se dio el primer debate Pasaron En su totalidad Habían unos pequeños Inconformismos Por algunos diputados Porque No leyeron No leyeron Los proyectos De ordenanza Una vez Se les aclaró Algunos Votaron positivo Casi todos Y pues ahora Pasan a las diferentes Comisiones Que es donde se hace El estudio riguroso Y donde se proyecta Si efectivamente Se le decreta Ponencia positiva O negativa Ojalá Por el bien Del departamento Arauca Logremos sacar Adelante Estos proyectos El líder político Aseguró Que es la primera vez En la historia Arauca Que una administración Llevando pocos días Y ya radicó Varios proyectos En la asamblea Es primera vez En la historia Arauca Que arrancando Una administración Radican Tantos proyectos Para empezar A dar un flujo Económico Al departamento Ya que siempre Se hace en junio O julio Después de la aprobación Del plan de desarrollo Entonces Gracias a Dios Ayer nos acompañaron Los diferentes secretarios De despacho Y nos aclararon Para qué iba a ser Cada inversión Pero Los vamos a citar En las diferentes comisiones Para que nos expliquen Qué ha venido ocurriendo En qué se van a invertir Efectivamente Los recursos Y cómo va a ser El tema La vigilancia De esos recursos Que es nuestra responsabilidad La mayoría De los recursos Son para el sector salud Del departamento De Arauca Con satisfacción Recibo Esta noticia Esta información Para el tema De la Moreno y Clavijo Para la unidad de salud Para la unidad de salud Para el hospital San Vicente Y para el hospital Del Sarare Hay unos recursos Para la construcción Y creación De la UCI En ese hospital Que sin temor a equivocarme Es uno de los mejores Del departamento El tema ¿Cómo se saca ¿Cómo se saca Abante esa ordenanza? Porque con el tema Del transporte escolar Hoy en día Muchos estudiantes Del departamento Ya no cuentan Con transporte escolar Lamento mucho Lo que viene ocurriendo En el colegio Municipal agropecuario Que esta semana Tienen que Venirse los estudiantes A recibir sus clases En el colegio General Santander O en el Caldas No tengo bien Fija la información Pero Por no brindar El servicio De transporte escolar Tienen que desplazarse Hacia el casco urbano De la capital araucana Los cinco proyectos Radicados Ya pasaron En su primer debate En la asamblea Departamental De Arauca Vamos a hacer Una pausa De comerciales Y ya regresamos Con más De su noticiero La lupa araucana Plan de desarrollo 2020-2023 Así Todos ganamos Vamos a construir Un plan de desarrollo Para todos Te invitamos Del 10 de febrero Al 23 de febrero A participar En tu comuna O corregimiento De estos encuentros Del alcalde Con la ciudadanía Arauca Merece saber Que la amamos Alcaldía de Arauca Así Todos ganamos Llegó la segunda edición De la maratón Travesía Zumbaic Este 21 y 22 de marzo En la capital araucana Viviremos El Zumbaic Arauca 2020 Ruta ya no adentro Y sus retos Junaguaro Chigüire y Morrocoy Trece millones de pesos A repartir Se premian Los cinco primeros puestos De cada categoría Instricciones abiertas En los puntos autorizados Mayor información En el 317 680 42 86 317 811 6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaic Arauca 2020 Ruta ya no adentro Es para vivirlo Disfrutarlo Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre A sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Los líderes comunales Le exigieron a las autoridades Más acciones Y resultados En materia de operatividad Los delincuentes Se han tomado sectores Que ya no se pueden transitar En algunas horas Del día Y de la noche Los líderes comunales Se reunieron Con las autoridades Del departamento de Arauca Donde limaron las perezas Y se denunció Los focos Donde la delincuencia Tiene azotado A los araucanos Es muy importante Este trabajo Que fuimos convocados Por el representante Carreño A los presidentes Y los ediles Para tocar el tema De la inseguridad Que está reinando En nuestro departamento De Arauca Importante Que las autoridades Los comandantes Los comandantes Del departamento De policía Y el del ejército Se enteren De la realidad Que estamos viviendo Los presidentes Y la comunidad En cada uno De los sectores Urbanos Y rurales Importante Que se enteren De que estamos En manos De la delincuencia De que las comunidades Piden a grito Resultados De las autoridades En materia De la seguridad Que necesitamos Para el departamento De Arauca Esta inseguridad Ha venido afectando A comerciantes A dirigentes comunales A periodistas A comunidades En general Que se ven afectados Tanto por los hurtos Como por asesinatos También Por el tema De la extorsión Y lo más Triste es La inseguridad Que se vive En cada uno De los sectores Tanto urbanos Como rurales El líder comunal Del municipio De Arauca Carlos Sanzola Aseguró Que en Arauca Existen sitios Vedados Donde no se puede Transitar Ni en las horas Del día Ni la noche No puede circular Hay sitios vedados En el municipio De Arauca Céntrico Donde usted no puede Caminar a las 10 De la noche Porque Es objeto De que De que lo atraquen De que lo maten De que bueno Porque la delincuencia Ya ha tomado fuerza En este municipio Y no vemos los resultados De parte de las autoridades Entonces Nosotros Como dirente comunal Pues estamos aquí Participando Para manifestarle A los comandantes Del gobierno Pues que Hayan más presencia En cada uno De los sectores Y que hayan más resultados De lo contrario Pues vamos a seguir En manos De la delincuencia Y vamos a seguir Llorando A muchos más dirigentes A muchas más comunidades Que en esa Ola de inseguridad Han encontrado La muerte Los comunales Del municipio De Arauca Solicitan más acciones Y resultados Por parte De las autoridades Nosotros no necesitamos Tanta fuerza pública Necesitamos Que haya unos buenos resultados Porque nada sirve Llenar al departamento De Arauca De policía Y de ejército Y de autoridades Y los resultados Siguen siendo los mismos Entonces necesitamos Es seguridad Necesitamos que aquí La comunidad Se sienta seguro Como lo establece En nuestra constitución Que la fuerza Del estado Debe garantizar Esa tranquilidad Y esa pasa A cada uno De los ciudadanos Del territorio nacional Los líderes comunales También se comprometieron A denunciar Cualquier acto Sospechoso Que se presente En cualquier barrio De la capital araucana Y así terminamos Una emisión más De su noticiero La lupa araucana Los esperamos Mañana a las 7 De la noche Gracias por seguirnos A través de nuestras Redes sociales Que tengan Una buena noche